Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrostática y de principio de Arquímedes. Un bloque de hielo flota en el mar. Al pararse un pingüino de masa 20 kilogramos lo hunde, de manera que el agua llega exactamente hasta el nivel superior del bloque. Como dato nos dan la densidad del hielo 0,9 kilogramos por litro. Y se pregunta, ¿cuál es la masa del bloque? Bien, como vos y todo el mundo sabe, los pingüinos son unos peces muy bonitos, igual que los delfines. Pero acá tenemos una primera instancia en que no hay pingüino y sólo tenemos al bloque flotando. En el peso del bloque es igual al empuje que predijo y describió Arquímedes. Por lo tanto, aplicando la definición de peso específico podemos escribir que la densidad del hielo por la gravedad por el volumen del bloque de hielo es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, el volumen sumergido del bloque, que es igual al volumen de agua desplazada. Podemos cancelar G y despejar el volumen sumergido y eso nos da volumen sumergido igual a densidad del hielo sobre densidad del líquido por el volumen del bloque. Luego el volumen sumergido es 0,9 veces el volumen del bloque. Eso ya lo podías haber anticipado porque lo sabe todo el mundo, igual que la familia de los pingüinos. Incluso podríamos haber arrancado el ejercicio desde acá, con ese conocimiento. Pero bueno, a partir de ahí que podemos decir que el peso es igual a la densidad del líquido por la gravedad por 0,9 veces el volumen del bloque. De modo que la masa es igual a la densidad del líquido por 0,9 volumen del bloque. A eso lo vamos a llamar ecuación 1 y lo vamos a guardar cuidadosamente. Ahora se sube el pingüino al bloque. Obviamente el bloque desciende, pero ¿hasta dónde desciende? Hasta desplazar un volumen de agua igual al propio volumen del bloque. O sea, el pingüino se moja las patas. Bueno, ya las tenía mojadas. ¿Qué podemos decir de esta nueva situación? El nuevo peso, porque ahora es el peso del bloque más el peso del pingüino, es igual al nuevo empuje. Si cambia uno tiene que cambiar el otro. Esas dos fuerzas son iguales y de sentido contrario, porque ahora el sistema también está en equilibrio. ¿Qué tenemos? que la masa del bloque más los 20 kilos del pingüino es igual a la densidad del líquido por el volumen del bloque, que ahora es igual al volumen de agua desplazada. Y listo, el resto es un poquito de álgebra. Lo que podemos hacer es restar a esta última ecuación, la vamos a llamar 2, y ahora restamos esta ecuación menos la 1. Entonces, ¿qué tenemos? En el primer miembro, masa del bloque más 20 kilos menos masa del bloque igual a densidad del líquido por el volumen menos densidad del líquido por 0,9 veces el volumen. O sea, que 20 kilos resulta ser igual a la densidad del líquido por 0,1 veces el volumen. De donde el volumen del bloque va a ser igual a 20 kilos dividido 0,1 densidad del líquido. La densidad del líquido es la densidad del agua, 1 kilogramo por litro. De donde el volumen es igual a 20 kilos dividido 0,1 por 1 kilogramo por litro. Y eso nos da 200 litros. Ese es el volumen del bloque. Con ese dato vuelvo a la ecuación 1 y calculo la masa del bloque. La masa va a ser igual a la densidad del líquido por 0,9 veces el volumen. Luego la masa del bloque va a ser igual a 1 kilogramo por litro por 0,9 por 200 litros. Y eso nos da una masa de 180 kilogramos. También podría haber operado de la siguiente manera. Teniendo la densidad del hielo, la masa es igual a la densidad del hielo por el volumen del hielo, de la definición de densidad. Luego la masa va a ser igual a 0,9 kilogramos por litro por 200 litros. Y eso nos vuelve a dar una masa de 180 kilogramos. Bueno, sin más que agregar para este ejercicio, espero que te haya servido. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.